Música Hoy traigo un vídeo En el que os voy a hablar Siempre desde mi experiencia Como madre de dos niños De 5 cosas que me parecen imprescindibles 5 cosas que me parecen innecesarias Que para mi han sido totalmente Innecesarias o prescindibles Y un par de trucos Para ahorrar tiempo y dinero con los niños Lo repito Es todo desde mi punto de vista Desde la experiencia que yo he tenido Con los dos Probablemente haya cosas de las que Yo nombre que a vosotros os hayan servido O otras de las que a mi me han servido Que a vosotros no Esto es muy personal Yo os cuento mi experiencia Así que nada, si os apetece verlo Pues quedaos por aquí Y empezamos con el vídeo El primero, sin duda, sin duda, sin duda La papelera de pañales Os dejaré una foto por aquí Bueno, por donde pueda Porque todavía no manejo muy bien eso Pero os intentaré dejar una foto por aquí Para los que no sepáis lo que es Es una papelera Muy normalita O sea, no es nada así Que diga súper decorativo Yo la tengo puesta en el baño La nuestra es blanca Es de tometipe Y lo que tiene es Un rollo de bolsas Dentro de bolsas de plástico Entonces cuando el niño Se hace caca Metes el pañal allí Lo enrollas O sea, lo cierras bien Lo metes Y das una vuelta A lo que es el mecanismo de la papelera Y va formando como churritos, ¿no? Al final lo que va haciendo es Prensar ese pañal lleno de caca Y como tú lo cierras No salen olores, ¿vale? O sea, es una maravilla De verdad Es una maravilla Creo que la papelera con los rollos de papel Con 5 o 6 recambios Ronda los 40 euros Y yo os digo Súper útil No tienes que andar bajando la basura constantemente Porque ya sabemos Cuánta caca hacen los bebés Y cómo huele Entonces nosotros la metimos en el baño Y hay gente que la tiene en el cuarto del niño Que tampoco pasa nada Porque ya os digo Es blanca muy sencilla Y no ocupa demasiado Ni tampoco queda fea Y es totalmente un imprescindible para nosotros Otra cosa que es imprescindible Y esto Todos los padres y madres que me estéis viendo Estoy segura de que me vais a dar la razón Las toallitas Pero es que las toallitas sirven para absolutamente todo Es que cuando mis hijos dejen de usar toallitas Yo voy a seguir usándolas Porque sirven para ellos ¿No? O sea Limpiar culetes de cacas y pises Limpiar caras de mocos Limpiar manos llenas de roña del parque Cualquier cosa Para los niños sirven para cualquier cosa Para recoger la cucharilla que se ha caído al suelo Y la envuelven en una toallita Para lo que sea Pero es que en casa Sirven para un millón de cosas Limpian la pared Limpian los zapatos Es que di todo O sea Es que no sé Tienen tantísimos usos Bueno, perdón Limpian el sofá Mi sofá está lleno de manchurrones de Lucas Principalmente Y en cuanto a Lucas se le cae algo de comida Claudia va detrás con una toallita Pasa la toallita Y queda como nuevo Hay cosas que no se quitan Pero creedme que ayuda mucho A disimular las manchas Y a... Y a que no parezca todo tan sucio De niños O sea, es que de verdad Tienen muchísimos usos Las toallitas son muy top Otra cosa que yo he tardado en descubrir Porque con Lucas no los conocí Y con Valeria sí Son los pijamas de cremallera Estaréis de acuerdo conmigo En que el momento pijama Para un bebé inquieto Ponerles el pijama es horrible Es un infierno Una pierna por aquí La otra por allá Un brazo Lloro, salto, grito No quiero Descubrí En Primar también Que lo sabrán todos los sitios Pijamas con cremallera O sea Un pijama con cremallera Tú metes las cuatro extremidades Y corriendo Cierras la cremallera Y se acabó A ver A veces también se complica ¿No? Todos sabemos lo que es Un bichillo movimiento Pero Son muchísimo más cómodos Muchísimo más cómodos Para poner y para quitar Así que para mí de verdad Son Todo un descubrimiento Tú tienes Lo que es el huevito El capazo Y la sillita de paseo Que puedes poner Mirando para adelante O mirando para ti Entonces Lucas ya dejaba La segunda sillita de paseo La que comúnmente Llamamos la McLaren Que la nuestra no era McLaren Pero La que es más plegable Digamos la de paraguas Lucas ya no la iba a usar No íbamos a sacar las dos sillas Cuando sacáramos a Valeria y a Lucas Entonces lo que hicimos fue Comprar un patinete El patinete Lo enganchas En el chasis Por abajo Por donde las ruedas Y los hay diferentes ¿No? El de Lucas es con asiento Pero los hay que son solo una base Donde el niño va de pie Y demás Es un poco trasto Porque eso sí que hay que reconocerlo Es un poco trasto Cuando tú llevas el carrito Porque Ocupa Digamos De longitud hacia atrás Entonces tú vas mucho más incómodo ¿No? Empujando el carrito Pero para el hermano mayor O la hermana mayor Está genial Él va súper feliz No A ver También es cierto que no aguanta Tres horas ni cuatro Eso es así Pero él va muy feliz Entonces va jugando con su hermana Hay veces que se duerme Incluso en las piernas de su hermana Pero él va muy cómodo Cuando se quiere sentar Y aparte se siente como Esta palabra que está tan de moda ahora ¿No? Empoderado De Pues yo voy aquí En mi asiento Y Y está muy bien Luego se pliega Con unas cuerdas Tú lo pliegas para arriba Y lo enganchas en el Digamos en la barra fija del carrito Y ahí se queda La cucharita curva Ayuda mucho A que ellos coman De mejor manera Por lo menos en nuestro caso Con Lucas la teníamos De hecho La que teníamos con Lucas De suavinex Creo que era La guardamos Y la tenemos con Valeria Pero yo ahora tengo unas De Tweet Shake Rosas Que también tienen esa curva Y me van genial Así que eso yo lo recomiendo Esto podría ir en pack Con los baberos de plástico Cuanto más enterizo es mejor Cuanto mayores sean mejor En Ikea hay unos Que creo que son 4 euros Lo que valen Que tiene hasta mangas Baberos de plástico Para que resbale la comida 5 cosas que a mí Me parecen innecesarias Totalmente Y un guasto de dinero Calienta biberones A nosotros por suerte Con Lucas nos lo prestó Un familiar Y lo usamos Una vez Y O sea no Me parece De verdad Súper inútil Porque si te quieres calentar Un biberón Lo calientas en el microondas Ojo Lo repito Desde mi punto de vista Aparte que es un trasto Hay un mamotreto Que ocupa un montón Ahora lo sabrá más modernos Pasaron 4 años casi Desde Lucas Pero A mí me parece Totalmente innecesario Las manoplas de recién nacido Cuando te estás preparando La bolsa para el hospital Todo el mundo te dice Gorrito, manoplas Y manoplas Llévate suficientes Porque sí Porque las uñas de los niños No sé qué No sé cuánto Yo no sé vosotros Pero yo me compré Dos, tres pares de manoplas Para cada niño Y no usé ninguna En el hospital Según nació A ninguno de los dos Se las pusieron Y yo luego no se las puse Lo del gorrito No digo nada Porque sí que es verdad Que el calor se les escapa Por la cabeza Y eso no digo nada Pero las manoplas Yo no las usé Para absolutamente nada De hecho Ahí están Que serán para los muñecos De los niños Así que Para mí Totalmente inútiles Otra cosa El detergente Limpia biberones Y el cepillito Limpia biberones Me diréis No, pues yo lo uso mucho A ver, yo con Lucas Usé un bote de detergente De ese No me acuerdo cómo se llama No sé cuál es la marca Te cuesta Tres euros Y es que te hace Lo mismo Que el Fairey O sea, que el Fairey Que un detergente normal O sea Yo entiendo Que busques Algo que sea menos abrasivo Para los biberones y demás Pero es que me parece Un abuso que te cobren Tres euros Por eso que sigue siendo Un detergente Que a lo mejor tiene No sé, que no he hecho Investigación de nada Pero a mí Personalmente No, me sirvió de nada Me gasté dinero Usé un bote Y de hecho Lavaba bastante mal No Lavaba muy allá Y no usé más Y el cepillito También limpia biberones Bueno Con Lucas lo usamos mucho más Pero La verdad se ha dicho Que con Valeria Lo que hacemos Es lavar los biberones O a mano O directamente En el lavavajillas No sé si es mejor o peor Hacerlo así Pero lo que es Es mucho más cómodo Y con dos niños Estaréis de acuerdo conmigo En que lo que buscamos Es la comodidad Siempre y cuando No sea nocivo para los niños Que no lo es Esterilizador de biberones Y de cacharritos Otro trasto Otro dinero Que te gastas Para nada ¿Por qué? Porque Puedes esterilizar Perfectamente A la vieja usanza Una olla grande Llena de agua Agua hirviendo Y a hervir Incluso en el microondas Nosotros los chupetes Y las cosas así Más pequeñas Las esterilizamos En el microondas Es más Hay Ahora no sabría deciros De qué marca Pero sé que hay Bolsas También para esterilizar Que tú metes Una pequeña cantidad de agua Metes el biberón dentro Lo metes en el microondas Tres, cuatro minutos Y se esteriliza Genial O sea que hay Hay muchas más opciones Más prácticas Y sobre todo Que no te gastes El dinero En algo que tú Puedes hacer en casa Sin Vamos Sin más que Una cacerola Una pota Y agua hirviendo Y otra cosa Que nosotros No usamos En absoluto El mueble cambiador Lo compramos con Lucas El típico mueble cambiador Del Ikea Que bajas la parte Del cambiador Lo pones uno de plástico Muy mono No sé qué Bueno pues está Metido dentro del armario De Valeria Haciéndome de cajonera Porque No O sea no Con Lucas lo usamos Poquísimas veces Porque al final Vale Al principio El bebé Bueno digo Al final Al principio Al principio Según nacen Los bebés pesan poquito Pero van ganando peso Y coge tú A un niño a lo mejor De 6, 7 kilos 8, 9 Valeria ahora con 9 meses Pesa 9 kilos Si yo tengo que coger A la niña con 9 kilos Subirla Ponerla En el mueble cambiador Cambiarla Luchar con ella Para que no se mueva Volver a cogerla Me dejó la espalda Fácil Que ya nos la dejamos Entonces a mí No me sirvió Absolutamente nada Lo que hicimos con Valeria Fue comprar un cambiador El típico cambiador portátil Y aparte tenemos Cambiadores Desechables Y es lo que llevamos A todos los sitios Y si yo tengo que cambiar A la niña Bueno muchas veces Todos sabemos Que muchas veces La cambias así A pelo Sin cambiador Y sin nada Encima de la cama Encima del sofá Pero si no Le pones el cambiador portátil Que se cierra Y los trucos Para ahorrar tiempo Y dinero con niños A ver a lo mejor Algunos son evidentes Para vosotros Otros no Para mí La verdad Que han sido De gran ayuda El primero Comprar la leche Por Amazon Y me diréis Y bueno vale Comprar la leche Por Amazon No Es que en Amazon Hay una opción Que es La suscripción A un producto Que tú escoges La periodicidad La cantidad Del producto En cuestión Que quieras Que te manden El día de la semana Bueno un montón De cosas Entonces Concretamente En mi caso Que yo no le di pecho A Valeria Y que desde el principio Toma leche De fórmula Yo me suscribí A la leche Que me interesaba Ahora mismo No me acuerdo Si era la La Nidina O la Aero Bueno la que fuera No me acuerdo Y me la mandaban Cada X tiempo Entonces eso Que sepáis Que hay una opción En Amazon Que suscribís A un producto Y te lo envían En el momento En que lo dejas de usar Quitas la suscripción Y ya no te lo mandan más Para mí es súper útil Comprar ropa en rebajas Me diréis Sí claro en rebajas Sí pero hay que saber Cuándo y dónde Por los precios Me explico Yo durante todo el año Compro ropa para los niños En primar Sobre todo Vale Y en rebajas también Si hay algo que me guste Pero sobre todo Lo que hago en rebajas Es comprar en Carrefour Y en Hipercor Tienen ropa súper buena Y llega un momento De las rebajas Que están muy muy bien De precio Para que os hagáis una idea Hoy estamos a 25 de febrero Y en Hipercor Tienen Toda la ropa De la colección de invierno Rebajada De niños y bebés Y aparte Al 2x1 El otro día Sin ir más lejos Yo me traje para Lucas Dos pares de vaqueros Y dos camisas De vestir Por 20 euros Me salió a 5 euros Cada pieza Y es muy buena ropa O sea Tiene muchísima calidad La de ambos sitios En Carrefour Hace menos de un mes Será Ahora unas 3 semanas Compramos ropa Para Valeria Sobre todo Tiradísima de precio O sea Abrigos a 3 euros Zapatos a 2 euros Vestidos a 4 euros Unos precios increíbles Lo que yo hago Lo que yo hago Es comprar Con antelación A Valeria Le he comprado A Valeria Tiene ahora 9 meses Pues con vistas Al año que viene Cuando empiece la guardería En septiembre Le he comprado Chanda Le he comprado Leggings Le he comprado Vestidos Le he comprado De 18 meses en adelante Lo que hago es eso Intentar hacerles Como el fondo de armario De la temporada siguiente O del invierno siguiente En este caso Con esta antelación Porque sale Como decimos en Asturias A duro Tirado de precio Y está muy bien La verdad que está muy bien Con Lucas lo mismo Los pantalones de chanda Las sudaderas Un montón de cosas Bueno Los vaqueros Que además luego Los vaqueros Duran muchísimo de hipercor Y súper bien de precio En verano Volveré a hacer lo mismo Y así pues voy haciéndoles Eso Sus Sus temporadas Por adelantado Y Y bien baratitas Luego Otra cosa Que a nosotros Nos ahorra Mucho tiempo Sinceramente Es seguir rutinas Pero seguirlas Sé que a veces cuesta Pero hay que proponérselo Porque Es bueno para los niños Y es bueno para nosotros Yo ahora mismo No estoy trabajando Empiezo unos días Otra vez a trabajar Entonces me ha sido Como más fácil ¿No? Seguir estas rutinas Pero A partir de ahora Va a ser Más complicado Pero aún más necesario Que las tengamos Me refiero Con esto Por ejemplo Yo os cuento un poco Nuestras rutinas Yo recojo A Valeria De la guardería Vamos a recoger A Lucas Del autobús Del cole Y ahora que todavía No está demasiado tiempo Para el parque Nos venimos a casa Nos ponemos a jugar Bueno ellos se ponen a jugar Hay veces que Valeria me necesita más Otras veces menos Lucas para eso Ya es mucho más independiente Y juega solo Sin ningún tipo de problema Y entonces Cuando yo veo Que los dos están tranquilos Entretenidos Yo aprovecho Y empiezo Aparte de las rutinas Es adelantar ¿No? Todo lo que puedas Adelantar Para la noche O para el día siguiente Empiezo Dejo preparada La ropa de Lucas En su armario Para el día siguiente La ropa de Valeria En su armario Para el día siguiente Saco los pijamas Para después del baño Empiezo a preparar La cena Voy sacando ya los platos Para luego Solo tener que poner La mesa Directamente cogerlo De la cocina Y llevarlo Si hay que preparar Comida para el día siguiente Lo mismo Los biberones Dejo preparadas Ya las dosis Los botes De la dosis Que vaya a tomar Valeria Por la noche Y los pongo en el pasillo Donde yo sé Que los vamos a coger Cuando nos levantemos A darle el biberón Voy así Poco a poco Adelantando cosillas Lógicamente no las puedo hacer Todas del tirón Porque no Porque siempre Llora una Grita al otro Me piden cosas O lo que sea Pero Voy sacando así tiempo Para Ir adelantando cosas Luego Dani llega Siete y media O ocho Depende de días Días mejores Y días peores Por amor Entonces Dani es el que se encarga De bañar a los niños ¿Qué hacemos también Para ahorrar tiempo? Hasta ahora Hasta hace un par de meses No lo podíamos hacer Porque Valeria era muy pequeña Pero Ahora ya les bañamos juntos Entonces Dani baña A los dos niños juntos Ellos se los pasan bomba Porque se ríen Están riendo Es un rato Y mientras él baña a los niños Yo sigo con la cena Y recojo el desastre Que hayan dejado los niños Por detrás Y cuando Dani se pone A vestir a los niños A echarles las cremas Y a ponerles el pijama Yo me voy a duchar Entonces En ese momento Llega un momento Que los niños ya están vestidos Yo ya estoy duchada La cena ya está hecha O prácticamente hecha Y ahí ya empezamos A poner en común las cosas ¿No? Otra cosa que a nosotros Nos facilita mucho la vida Es haber adaptado los horarios También de la cena Sobre todo De los dos niños Ahora que más o menos pueden Valeria hay días Que cena puré Otros días Cena biberón con cereales Eso es un poco Depende ¿No? Como Pues el tiempo que tengamos El hambre que veamos Que tenga la niña O así Entonces antes Lucas cenaba un pelín más tarde Y ahora lo que hemos hecho Es adelantarle un poco La hora de la cena Lucas Y cena sobre las ocho y media Para que coincida Con la cena de Valeria A las ocho y media también Entonces los dos niños Están cenando juntos A la vez Muchas veces También cenamos nosotros Con ellos Porque ¿Por qué no? Eso que llevamos ya también Por delante Y después La rutina es Valeria Se va a la cama a las nueve Le acuesta a su padre Y Lucas Se va a la cama Hacia las nueve y cuarto O nueve y veinte Se lava los dientes Y se va a la cama Que también le acuesta a su padre Mientras yo recojo Y luego ya pues Nos vamos a ver la televisión O hacer lo que queramos nosotros Pero ya llega Ese momento Cuando los dos niños Antes de las diez Están en la cama Está la cena recogida Y todo hecho Que ese tiempo ya es para nosotros Para nosotros Para lo que queramos Para ver una serie Para estar con el tablet Para lo que queramos Entonces las rutinas Intentar cumplirlas Para nosotros Ha sido básico ¿Vale? Ahorramos muchísimo tiempo De verdad os lo digo Que ahorramos muchísimo tiempo Y A nivel Mental A mí personalmente Me da mucha estabilidad El saber Que sigo Esa rutina Y que va a llegar Un momento En el que Ya he hecho esto 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 Y ya está A partir de ahora Este ratito es mío Aunque sea una hora Aunque sea media hora Espero que os haya gustado El vídeo Es un poco diferente A lo que Vengo haciendo Y si vosotros tenéis también Lo dicho Algún truco Para ahorrar tiempo o dinero Algún imprescindible O alguna cosa Que os haya sido Totalmente prescindible Durante La maternidad Pues dejádmelo en comentarios ¿Vale? Y si os ha gustado el vídeo Dadme un like Porfa Y si os queréis Quedar por aquí Suscribíos al canal Que estaremos haciendo Vídeos Yo sola Yo acompañada Como se vaya dando Así que nada Mil gracias Un beso Y hasta el próximo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!